Continuamos hablando de la crisis migratoria de México hacia Estados Unidos y uno de los lugares centrales donde llega la gente es a Texas. Y por orden de la Corte Suprema fueron quitadas las vallas de alambre de púa y esto no fue bien tomado por las autoridades. Vamos a tener más información sobre el tema con esta nota. La eliminación de las vallas de alambre de púa en Texas, aprobada el lunes por la Corte Suprema de Estados Unidos, no es bien recibida por las autoridades fronterizas de Eagle Pass, una pequeña ciudad en el centro de una crisis migratoria. Miles de migrantes cruzan diariamente la frontera entre Estados Unidos y México a lo largo del tramo de Río Grande en Eagle Pass, poniendo a prueba a las autoridades locales de migración. Nunca había visto algo así en esta zona. Estoy hablando de 3.000, 4.000 o 5.000 personas cruzando y simplemente caminando, no corriendo. Quieren ser detenidos. Serán más de 10.000, tal vez 15.000 personas las que vienen semanalmente. Increíble. Necesitamos la ayuda del gobierno federal. Estamos abrumados. El departamento de policía tiene 70 agentes. Nosotros tenemos mucho menos que eso. Y el elemento criminal se aprovecha de eso. Saben que vamos a estar empatados. Y luego, al mismo tiempo, pasan drogas y todo eso por otros lados. Giuseppe García de Caracas, un migrante venezolano, se dirige a Miami. Allí tendrá una cita en la corte para defender su caso de asilo. Espera que este sea el último tramo de un largo viaje de cuatro meses. Si bien algunos migrantes logran llegar a Estados Unidos, otros no sobreviven al arduo viaje. De hecho, la frontera misma se ha convertido en uno de los mayores peligros que enfrentan en su búsqueda.